Y bueno, seguimos avanzando y me sigo encontrando con más claves. Me sale una emperatriz y entonces es como que digo ¡Ey! ¿Qué hace una emperatriz con la vejez? Porque para mí la emperatriz sería como la multiplicación y sería la reproducción y sería la abundancia de cuando tú comienzas a tener todo para hacer tu vida. Si tienes hijos, que no, que no... Vamos a ver, que lo de tener hijos no es una cosa que el que no los tenga es que está en otro lado de carencia. Que no, que esto es un lote. Yo le llamo el lote, es la oferta. Esto a cada cual le toca una oferta y un descuento, ¿no? Entonces, bueno, si tienes hijos evidentemente es como una línea humana en la cual tú percibes que tú te marchas pero queda una continuidad, una sintonía, bueno, no sé, como algo que sientes tú que está aquí y que lo tuyo como que no se acaba. Que me da a mí que no va de... Que luego en realidad toda la estructura tiene que ser mucho más importante. Creo que las personas que no tienen hijos es porque su atención y su contenido tiene que estar dirigido en otras cosas para, evidentemente, el bien de la humanidad. A mí nadie me lo quita de la cabeza. Igual que cuando, pues no sé, te dan un cuerpo y tú te dedicas al deporte y de repente abarcas y logras y alcanzas y haces que otro millón de personas también logren, alcancen y realicen, pues... Pero vamos, que la emperatriz, la vida, lo que es la vida, la vida sería creación en cada instante y eso sí que cuando somos jóvenes tú lo sientes ahí, que te mueres. Vale. Cuando llega la vejez, dices, ¿qué cojones? ¿Qué cojones de creación, reproducción y multiplicación? Pues como que si ha salido, para mí tiene que ver ya no con esta parte que es como que queda lo que queda y luego ya te vas a dedicar a otro peine y para mí sería como una instalación de un sentimiento y de un agradecimiento y de que la creación tiene tantas etapas que cada vez que vayas por una esto lo vas a sentir, ¿no? Entonces ya no se trata tanto como de reproducir seres humanos y los cuerpitos igual que han hecho contigo y tal, sino como otro tipo de creación que ya tendría que ver con las partes del camino y ya de la existencia. Es que estoy muy mística. Estoy muy mística últimamente. Porque también una confesión, sabéis que amo la muerte, yo lo tengo desde pequeña, porque claro, algo me tienen que dar bueno, no va a ser todo aquí terrible esta vida, horror, que guau, 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 algo me tienen que dar bueno. Entonces para mí la muerte siempre me traía como una sensación de calma, una sensación de color, de color, de calma y de paz y de paz. Entonces, bueno, a las personas que no tengan este sentimiento y esta percepción, tendrán otra, o a cada cual el lote que le toque, pues deciros que cuando se acerca y cuando sucede de verdad, que yo creo que tiene que ser como una sensación maravillosa. Ella, hoy me ha dado, hoy me ha dado por, hoy me ha dado por esto. Que, que os dejo, que tengáis ganas, que estéis en vuestro ser, que no os dejéis, que no os dejéis, que no os dejéis seguir engañando de que todo esto es un sistema y tenemos que ser jóvenes como quieran, adultos como quieran, viejos como quieran o ancianos como quieran. Por Dios, ponerse un poquito ya, serios, ponerse un poquito serios. Vamos a ser viejos como queramos, como creamos, con una cordura, con una coherencia, con una paz y hostia, vamos ahí hacia la puerta, que es que no tiene más plin plan. Hostia, es que hay que ir hacia la puerta. Os dejo, buen día, buen día, que os quiero. Chao. Chao.